Pues en este inicio del curso político queremos conocer en qué trabajan ya los distintos representantes parlamentarios en este tramo final de la legislatura aquí en Canarias. Hoy nos acompaña Ricardo Fernández de la Puente, portavoz del Grupo Mixto. Señor Fernández de la Puente, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, tramo final de esta legislatura seguramente que será muy intenso y en un contexto actual muy complicado que seguramente marcará las políticas de los grupos parlamentarios. Sí, de luego las previsiones para este cierre del año no son desde luego nada halagüeñas. Los datos en general de la economía a nivel europeo, a nivel nacional, la propia economía canaria no muestran ningún signo de buena noticia, digamos de esperanza, incluido con esa recepción de esos fondos europeos enormes que son una inyección muy importante, extraordinaria y que yo he insistido a lo largo de estos últimos periodos de sesiones en que se pide gestión, se pide pensar con la cabeza en dónde se va a invertir, que no gastar esos dineros para que sea realmente para lo que se han ideado, que sea un revulsivo para nuestra economía después de venir de dos, tres años de una situación muy delicada para las familias y para las empresas. ¿Cómo deberían gestionarse esos fondos? Pues yo creo que con criterio y pensando en que no hay que buscarlo mediante criterios, vamos a decir, políticos, sino criterios estrictamente económicos y estrictamente pensando en cómo se puede hacer un mejor y su mejor y su más eficiente de esos recursos. Entiendo que es complicado porque siempre hay esa intención de beneficiar quizás a unos más que a otros, pero hay que pensar en que Canarias necesita una gestión muy eficiente, muy eficaz de esos fondos y aprovechar el tiempo es corto, eso es culpa del gobierno de España que ha puesto unos límites muy cortitos a la hora de invertir esos fondos europeos y esperamos que la Unión Europea amplíe, como sí se ha dicho, hasta 2026 la ejecución de esos fondos europeos, que insisto, son extraordinarios y que tenemos que hacer el mejor uso posible de ellos. Bueno, tiempos de alta inflación, con crisis energética, pone en jaque la situación de países emisores para nuestro sector y nuestro motor económico, el turismo. ¿Cómo crees que afrontar a Canarias lo que viene y qué medidas se deberían adoptar? Bueno, la situación en el mundo del turismo este mes de este verano parece ser que ha habido una ocupación ligeramente superior a las previsiones, esas son, digamos, las primeras impresiones que tiene desde el propio sector, esperemos atener los datos oficiales. Y ahora esperando la temporada de invierno, que es nuestra temporada líder y en la cual, bueno, hay puestas muchas esperanzas. El año pasado iba a ser la recuperación, no pudo ser, por esa sexta ola. Y esperemos que este año, pues sí ocurra y que tengamos una temporada de invierno relativamente positiva o muy positiva en comparación con la que venía siendo tradicional antes de la COVID. Nuestros mercados emisores principales, los alemanes, el Reino Unido, los nórdicos, yo creo que con esta crisis energética van a estar más calentitos en Canarias que no en sus primeros países. Por lo tanto, se espera que haya un invierno quizás bueno. Pero ahora, por más aparte, la situación energética, la situación del precio de la luz, la situación de la inflación, está siendo realmente complicada para las familias y para las empresas y hay que tomar medidas para aliviar esa excepción. Desde luego, la bajada de impuestos es una de ellas. Bueno, asistiremos a la aprobación de los últimos presupuestos de esta legislatura. ¿Qué valoración hace de las cuentas que ha presentado el gobierno? Bueno, habrá que analizarlas en definitiva, cómo van a ser. El primer anuncio que ha hecho es que va a incrementarse un 10% el presupuesto. Eso tiene que ser positivo. Insisto, siempre y cuando se haga un uso eficaz y eficiente de ese incremento. Habrá que ver cuál es la tónica general, que me supongo que está en la línea de los últimos tres presupuestos, en que se habrá una especial incidencia en sanidad, educación y asuntos sociales, como han hecho también los anteriores gobiernos. Bueno, ¿en qué asuntos deberían prevalecer esos presupuestos y en los que va a insistir su grupo político, Ciudadanos? Pues yo creo que lo mismo que hemos venido pidiéndole al gobierno en estos tres años, que haya una mayor sensibilidad para con nuestras pymes, para con nuestra empresa, para con la familia. Vemos los datos de recaudación del IJIC, que baten récordes y que la administración está muy saneada. Tiene muchísimos recursos y más recursos que va a tener de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene capacidad de gasto y no necesita sacar ese dinero de las economías domésticas, de las empresas, para repartirlo y para gestionar aquellas prioridades políticas que queda el gobierno. Yo he insistido siempre y lo mantengo en que es necesaria una bajada de impuestos, como han hecho otros países de nuestro entorno, para facilitar esa recuperación económica que tan necesaria es. Bueno, ¿se queda corta esa bonificación del 50% al transporte en Canarias? Yo creo que sí. Yo creo que ahí se ha hecho un poco de potaje, si me permites la expresión. Mezclando la bonificación que tenemos al transporte aéreo, que nada tiene que ver con esta bonificación extraordinaria que se ha hecho por motivo de la inflación y que en el caso de Canarias, al no tener trenes como se hay en Península, o sea, en el caso de Santa Cruz de Tenerife con el tranvía, pues parecía lógico, y además por la cantidad que era, parecía lógico que se hiciese esa ayuda específica para la movilidad de las islas. Que por otro lado, sabemos los problemas de tráfico que tenemos, sobre todo en las islas capitalinas, sabemos también que esta medida podría ayudar a quitar coches a la carretera y por tanto iría también en sintonía con esa idea o ese objetivo de descarbonización y de bajar la contaminación. En fin, en definitiva, yo creo que el gobierno, pues una vez más, se olvidó en general de las especificidades que tiene Canarias y bueno, pues nos metió en el paquete de todos los demás. Bueno, ya decíamos que entrábamos en el tramo final de esta legislatura. No sé si se vivirá mucha más gripación en ese hemiciclo del Parlamento de Canarias, teniendo en cuenta que dentro de muy poco habrá elecciones autonómicas y locales. Bueno, una crispación que ya hemos visto ayer, por ejemplo, en el Senado, en ese cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijó. Yo creo que ahora mismo ya están todos los partidos, tanto a nivel, digamos, del Congreso, en el Senado, como también en el resto de autonomías, ya pensando en las elecciones. Y vemos, bueno, pues el caso concretamente de Canarias, como incluso los propios partidos que están dentro del pacto, ya empiezan a mover los codos para salir mejor en la foto de cara a las próximas elecciones. La última ha sido ese anuncio o esa pretensión de poner una tasa turística que decía la consejera de Podemos. Pero en general ha sido una legislatura, yo creo, que bastante tranquila y bastante correcta y sobre todo muy comprensiva con este gobierno que ha tenido que afrontar una serie de dificultades que han venido sobrevinidas y que no han sido causadas por una mala gestión, sino por efectos exógenos. Y además una nueva ley electoral que ha sido refrendada en el Parlamento de Canarias, que dio entrada a 70 diputados en total en esta última legislatura, entre ellos dos personas de Ciudadanos. ¿Es momento de hacer autocrítica en este momento final, teniendo en cuenta que al final solo se ha quedado uno de Ciudadanos? No, yo creo que hay que hacer una... al final son los Ciudadanos los que ponen a los diputados y a los partidos en las distintas instituciones. Nosotros tuvimos unos buenos resultados, no tan buenos como se esperaba en las últimas elecciones y bueno, pues hemos intentado, tanto mis compañeros que están en otras administraciones como yo mismo, pues seguir ese programa por el cual los ciudadanos nos votaron. Con la nueva ley electoral, bueno, pues ha sido prácticamente la misma que nosotros nos presentamos y ahora habrá que ver si somos capaces de recuperar esa confianza de los ciudadanos y repetir o mejorar si acaso los resultados que tuvimos en las anteriores elecciones. Pues Ricardo Fernández, la Puente, portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.